La gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, visitó nuestra ciudad y junto al intendente municipal, Matías Rapalini, visitaron el centro de día. Compartimos imágenes de esta histórica visita. La gobernadora de la provincia, María Eugenia, visitaron el centro de día. La gobernadora de la provincia. 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 Este no te va a ir, ¿no? Está bueno. Y todo esto que no te es mejor. ¿Quién lo hizo? Ahí va. Acá vamos a estar abajo. ¡Qué hermoso! Estamos con los valores. Ah, con el nido Permianzo. Acá estamos los primeros. Muy bien. ¿Y este es el tuyo? Qué lindo que es. Este también me gusta. Es el tuyo, ¿eh? Que no le pegamos al aseño. No, ¿no? No, no le pegamos al aseño. Muy bien. Muy bien. No le pegamos al aseño. ¿Qué es lo que hace? 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Los valores, muy bien, los peleados... ¿Quieres esperanza? Un nombre que tenés esperanza, me encanta todos los trenos. Muy lindas, chicas. ¡Muy bien, que buenos! De hecho, la tierra era contínua ahí. Compartir los juegos... ¡Aquí era muy lindo, chico! ¡Más allá! ¡Abía esta aporta que vos le díos! un poco horror dentro de salón un poco de... un poco de... muy bien bueno y ahora que lo escribimos y lo dibujamos ¿qué hay que hacer? un brillo cada uno tiene que cuidar el compañero para que lo pongan ¿cierto? es muy lindo chicos, me encantó gracias, yo me lo voy a llevar y lo voy a poner con todos los dibujos de todos los niños que tengo en mi afuera un corte grande tengo los dibujos de todos los niños así que me voy a llevar los dos dedos ¿habían dos? ¿tienen nombre? que no tenga nombre, que pongan el nombre así me llevo con el nombre eso, solucion ponerme el nombre y acá también tengo otro por eso, si gustemos ponganle el nombre que la gente lo lleve hola chicos, hola hola ¿cómo les va? hola 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 salud ¿qué cuentos están leyendo? ah, el de Mulan el de Mulan, me encanta Mulan vamos a leer un poquillo juntos ¿el Mulan salió volando? ¿el Mulan salió volando? vamos a leer un poquillo ¿el Mulan salió volando? ¿el Mulan salió volando por dónde vamos? por acá Del dragón saltó justo a tiempo Pero el ferón sumino Fue empujado por el cohete directamente Hasta la torre de los fuegos artificiales Se estrelló y causó una explosión increíble ¿Cómo es una explosión? ¿Qué pasa con una explosión? ¿Cómo hace la explosión? ¿Qué pasa con una explosión? Sí, ¿no? Explota todo El cielo de la ciudad se iluminó con luces De todos los colores Y no quedó nada del enorme uno Shang y Mulan observaron el espectáculo asombrados Ella los abrazó con inmenso cariño Y enseguida la familia Fa Recibió un huésped sorpresivo ¿Quién la fue a buscar a Mulan? ¿El capitán? Shang Muy bien, no eran los únicos Que se sentían dichosos En el templo familiar Un pequeño dragón Había convencido a los ancestros De que le dieron el lugar Que merecía como guardián Después de todo Mushu Realmente se lo había ganado ¿Y colorín colorado? Este pueblo es el segundo Muy bien Muy bien Bueno chicos, gracias por recibirme Gracias 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 ¿Quién es el de los días? ¡Indpeño! 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 ¡Dame Lesslie! Buenas tardes. 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 y que dejan lo mejor de sí todos los días para cuidar a estos chicos, las cosas salen bien, cuando trabajamos juntos las cosas salen bien.